MÚSICA Pues lo primero enhorabuena, 13 de 13 y quiero que me cuentes por cómo ha sido todo, ¿qué supone para ti haber finalizado este Dakar? Bueno, una alegría muy grande. Sí es verdad que acabar un Dakar es muy complicado, pero después de todo, un sabor agridulce, ¿no? Porque por un lado creo que teníamos muy buen ritmo, que nos sorprendimos tanto Gerini como yo de vernos también en alguna etapa, el ritmo que teníamos, pero sin poder rematar el trabajo en las etapas. Siempre hemos tenido algún problemilla que no nos ha dejado acabar de disfrutar este Dakar. Entonces, contenta porque lo hemos sabido sacar adelante pese a las dificultades. El equipo también hizo un gran trabajo. Los mecánicos curraron muchísimo cada día y hay que agradecerles porque gracias a todos juntos pudimos llevar el coche a meta, pero sí es verdad que ya pensando en el futuro con ganas de intentar tener la manera de hacer un Dakar limpio y poder ver realmente hasta dónde podemos llegar. Dices eso, que te frustraba un poco, que no podías dar como todo lo que tú querías. En esos momentos, ¿dónde encontrabas la motivación? Bueno, la motivación era terminar y luego dentro de lo que teníamos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Siempre, obviamente había días que era complicado, saliendo tan atrás es difícil, pero yo creo que también la suerte de tener a Jerry, que hizo un gran trabajo, nos apoyamos mucho mutuamente y creo que al final sacamos la motivación cada día. ¿Te has sorprendido a ti misma, tanto a nivel de ritmo que tenías, como tú dices, que iba a ir muy bien, y después tanto a nivel de poder haber superado todo lo que has hecho? Sí, yo estoy muy orgullosa. A veces estás más orgulloso de un año así que de un año que ha ido todo tan bien. Yo creo que los años así son de aprendizaje. Tuvimos que sufrir mucho para acabar la etapa del día del vuelco. El segundo día también un problema que nos hizo llegar de noche. Y cuando va todo así es complicado, ¿no? Acabar un Dakar. Entonces, muy contentos de haberlo hecho y haber superado las dificultades que fueron muchas. Ya tienes el 13, ahora por el 14, ¿no? Sí, sí, sí. Suerte que cambia de número y es verdad, ¿no? Ahora, pues, mucho trabajo por delante por intentar, pues, trabajar con tiempo, un buen proyecto y trabajar para el Dakar que viene, que es lo que quiero. Gracias. Gracias por ver el video.